Último momento Mucha atención, tenemos varias noticias de último momento. Se registra un accidente en la carretera CA5, salida hacia el norte de la capital de la República. Hay varias personas heridas. Mucha atención, ya están identificados los cuatro muertos en Lloro. Tendremos ya los detalles de estas cuatro, los nombres de las cuatro personas, porque al inicio del programa solo informábamos de dos. También, mucha atención, se reporta en este momento un incendio en una tienda al interior de un centro comercial allá en San Pedro Sula. Mucha atención, seguimos detallando noticias a esta hora, siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos. También aquí estamos ya con Nelson Sorto en este accidente en la carretera CA5. Denos todos los detalles, Nelson Sorto. Muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado. Ya paramédicos de la Cruz Roja están dando los primeros auxilios a estos pacientes, a estos pasajeros de esta camioneta que vinieron a impactar a este semejante camión que está parqueado, que está estacionado a un lado de la carretera, aquí en kilómetro 13 justo en entrada principal a la colonia San Miguel Alcángel en la carretera CA5. Son seis los pacientes que en este momento ya han estabilizado y lo llevan a la emergencia del hospital Escuela Universitario. Estas personas venían en esta camioneta que ustedes pueden observar que ha quedado completamente destruida de la parte delantera, que ha impactado en un camión que está estacionado con registro RA 7110. Y son cuatro las ambulancias, tres de la Cruz Roja y una de la concesionaria COVID que van rumbo al hospital Escuela con estos pacientes que ya en este momento los han estabilizado. Como usted puede observar, imágenes completamente en vivo. El trabajo prehospitalario que hacen los paramédicos de la Cruz Roja, son tres ambulancias de la Cruz Roja que en este momento están haciendo todo el trabajo correspondiente a las primeras atenciones que se le da a los pacientes cuando hay accidentes de esta naturaleza y que posteriormente, una vez que los estabilizan, son trasladados a la emergencia del primer centro hospitalario, en este caso el hospital Escuela. ¿Todos van a el hospital Escuela, mi hermano? Sí, ¿verdad? ¿Todos van a el hospital Escuela? ¿Cuántos son los pacientes? No tengo conocimiento ahorita. Bueno, están trabajando, usted puede observar ahí a todos los paramédicos trabajando, haciendo algunos trabajos prehospitalarios, ya también autoridades de la Dirección Nacional de Habilidad de Transporte, aquí en esta ambulancia de COVID, en este momento están trasladando a otros de los pacientes. ¿Cuál es el nombre de mi hermano? Héctor Holguín Carrasco. ¿Don Héctor, usted es el conductor del vehículo? Sí, yo era el conductor. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Mire, mi hermano, venimos de Comayagua y cuando venía por acá me explotó una llanta, pues no pude controlar el volante y ni modo, fue a impactar en la rastra. Ahora, ¿todos son familiares? Todos somos familiares. ¿Recuerdas el nombre de todas las personas? Sí, los conozco, ellos son mis hijos, mi esposa y mi suegra. ¿Y me das los nombres? Mi hijo, Jonathan Yair, el niño que va acá en esta camilla, Lizy, Yasmín Carrasco Sierra y también Seidy, Jacqueline Carrasco Sierra y mi esposa, Yasmín, Lizy, Contreras y Dalí La Sierra y Lizy, Yasmín. Somos seis los que vivimos en el vehículo. ¿Son cinco adultos y un menor? Cinco adultos. Ahora, señor Carrasco, usted viene de Comayagua y dice, se le estalla una llanta cuando venía en este sector y impacta este vehículo que está estacionado. Sí, correcto. Venimos de la ciudad de Comayagua y se explotó una llanta y no pude controlar el volante. ¿Usted se dirigía para dónde? Pues nosotros somos del sur, somos de Texigua, el paraíso. ¿Ya iban para allá, para el sur? Ya iban, de regreso, sí. ¿En Comayagua andaban en visita familiar? Andaban de una familia, de mi hermana. Sí, de mi hermana. Bueno, en este momento, pues, los están estabilizando a todas las familias Carrasco, como han observado, han escuchado el testimonio del conductor de esta camioneta que se le ha estallado una llanta al momento que él transitaba el kilómetro 13 y fue a impactar, fue a impactar a este pesado vehículo que está estacionado a una orilla de la calle. El vehículo está estacionado a la orilla de la carretera. Entonces, vamos a ver, aquí rápidamente ya veo a Franklin que anda por acá. Franklin, rápidamente, ¿cuál es el estado de todos los pacientes? Estable, gracias a Dios, sí hay diferentes traumas en distintas partes del cuerpo. Yo llevo a una paciente con un trauma a nivel de tórax, con dificultad respiratoria. Es posible que tenga una fractura a nivel costal. Creo que dos de ellas están fracturadas. Tenemos a unos menores con fracturas en miembros inferiores. Tramos a nivel de tórax con la persona que conducía. Hay tramos a nivel lumbar. Hay que evaluarlos, hay que hacer radiografía para determinar si realmente hay alguna lesión seria. ¿Todos van a la pinta de la escuela? Creo que sí, no he preguntado. No sé si ellos tienen seguro. Ahorita nos estamos dedicando sobre... Estamos estabilizándolos, estamos poniendo líquidos o canalizándolos. Canalizándolos, inmovilizándolos para posteriormente ver a qué centro asistencial los trasladamos. Muchísimas gracias. Excelente trabajo de la Cruz Roja y de las personas que están colaborando acá. Igual que los paramédicos de COVID que también ponen al servicio la ambulancia que está sobre el corredor de la CA5. Para cualquier tipo de accidente. Mientras los expertos en este tipo de rescate, los bomberos y también la Cruz Roja. Ya en este caso la Cruz Roja que son los primeros en que llegaron al lugar de este accidente. Este accidente que se ha registrado aquí en el kilómetro 13, carretera que conduce de Tegucigalpa al sector norte del país. En este accidente que deja y registra seis personas de una sola familia lesionadas. Cinco adultos y un menor tal como lo ha relatado el conductor de esta unidad. En este momento ya van a partir hacia el hospital escuela todas las ambulancias que llevan a los pacientes a este centro asistencial. Nuestro contacto completamente en directo junto a don Héctor Amadores y a José José Guerra. Voy a retornar con ustedes compañeros al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!